En la noche del Viernes Santo, en el interior de la Basílica de la Resurrección, tradicionalmente se celebra la procesión fúnebre de Cristo. La liturgia es presidida por el custodio de Tierra Santa el Padre Pierbatista Pizzabala. En la Capilla del Calvario se proclama en diferentes lenguas el Evangelio, que narra la pasión del Señor. A continuación tiene lugar el emocionante rito del descendimiento de Cristo de la Cruz. En un clima de oración y de emoción. Descienden hasta la Piedra de la Unción, donde el Padre Custodio unge el cuerpo de Cristo con perfumes y hierbas aromáticas. Según la narración de San Juan, José de Arimatea pidió a Pilatos si se podía llevar el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, trayendo una mezcla de mirra y de aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en una sábana con aceites aromáticos. En el lugar donde fue crucificado había un jardín, y en el jardín un sepulcro nuevo. Allí depositaron a Jesús. Amén. 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 Amén.